Ciudades, coches, libros... Todo está diseñado a la medida del ser humano, a las dimensiones del mundo que somos capaces de ver y tocar. Pero a escala microscópica, la materia se comporta de forma muy distinta. Entra en juego la física cuántica, la que permite, por ejemplo, que los bits de información, además de unos y ceros, tomen cualquier valor. Es el fundamento del ordenador cuántico. Su invención, según la doctora Elsa Prada, la investigadora Ramón y Cajal en el IFIMAC, Centro de Física de la Materia Condensada, daría solución a infinidad de cálculos sumamente complejos. Este tipo de operaciones nos permitirían, por ejemplo, romper todos los métodos de encriptación que se usan hoy en día ahí fuera, de los bancos, etc. También podríamos simular el comportamiento de moléculas, etc., que podrían ayudarnos, por ejemplo, a investigar nuevos fármacos. O cómo vencer bacterias o virus. Algo que no es posible con los ordenadores actuales, porque para realizar estas operaciones necesitarían todo el tiempo del universo. Este tipo de dispositivos están llamados a revolucionar la informática, pero para que sean una realidad, es necesario desarrollar nuevos materiales. Ese es el trabajo de los 18 expertos que se reúnen en Miraflores de la Sierra, en Madrid, en la XXIV Escuela Internacional de Verano Nicolás Cabrera. La escuela, organizada con el apoyo de la Fundación BBVA, recibe a casi un centenar de participantes de 13 países. Su objetivo, poner en común el resultado de la investigación básica en materiales topológicos. Materiales que, por ejemplo, pueden ser al mismo tiempo aislantes y conductores de la electricidad. Alfredo Levi-Geyati, investigador del IFIMAC, toma prestadas las palabras de uno de los ponentes para explicarlo. Básicamente decía, esto es como una tableta de chocolate cubierta por aluminio, pero con la peculiaridad de que, si tú lo rompes y quieres sacar el chocolate de dentro, siempre está teniendo por fuera ese aluminio. No solo los investigadores, tampoco las empresas quieren perder este tren, asegura el científico Eduardo Lee. Empresas grandes en tecnología que también están invirtiendo mucho dinero para que estos computadores cuánticos van a desarrollar más rápido. Por ejemplo, Microsoft tiene un proyecto para desarrollar un computador cuántico topológico. Europa quiere liderar la revolución de la tecnología cuántica, la de llevar al ser humano a explorar una nueva dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias!